Con este poder judicial que defiende privilegios, con este poder judicial encabezado por una ministra presidente como Norma Piña, confrontada con el presidente, y desde un poder judicial en donde se toman decisiones que parecieran ir en contra de los intereses del mexicano y la mexicana de a pie, de descongelarle los bienes a la esposa de un personaje que está esperando ser sentenciado en Estados Unidos por vincularse con los narcos, también que enfrenta una orden de aprehensión y se ha amparado. Solo como ejemplo. ¿El mexicano puede aspirar a la justicia con ese poder judicial? Una muestra de que esa es una buena pregunta es que muchos mexicanos ya ni siquiera denuncian los delitos de que son víctimas. Todos sabemos que el porcentaje de delitos que se denuncian es mínimo. Creo que anda por ahí del 90% no se denuncian. Eso muestra la desconfianza que hay en toda la estructura del poder judicial. Muchas veces en niveles medios, bajos, y yo creo que también en los altos niveles del poder judicial existe el papel del dinero. Muchas veces se compran decisiones. Por eso es lamentable. Tenemos que revisar a fondo. Yo ahí sí estoy convencido de una revisión a fondo del poder judicial. Pero ¿cómo podemos confiar en un consejo de la Judicatura Federal que está encabezado por la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es la que está confrontando? O sea, son los mismos de los mismos. Por eso digo, hay que revisar eso a fondo, sin miedo a que participe la gente, a que la gente opine y la gente elija finalmente. Si la Suprema Corte echa atrás la decisión que ustedes tomaron, ojo con lo que estoy diciendo. Si la Suprema Corte echa abajo lo de extinguir los fideicomisos y se regresa a sí mismo o a sí misma sus privilegios, ¿de qué nivel de infamia histórica sería esto? Yo creo que sería grave. Pero ahí, ¿qué es lo que cabría hacer? De nuevo insistir. Iniciar otro esfuerzo por reformar el poder judicial. No nos podemos quedar en una simple decisión de la Suprema Corte en un tema tan importante para la nación. Si no se mantiene lo que se aprobó en el Senado y ya se había aprobado en Cámara de Diputados, habrá que empezar de nuevo tratando de iniciar esta gran reforma de fondo. Ya sea en el mes de septiembre, en el último del presidente López Obrador, si tenemos los votos suficientes, o en el nuevo gobierno. En esa vida y ciertamente en las cuestiones políticas, nunca hay que darse por vencido. Si una vez no se pudo, hay que volver a empezar. Cuando tiene una meta clara en mente.